¡Los papeles! ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¡Los papeles! ¡Estan gorditos! ¡Bien retenidos, sí! Sobre todo allá la señora que es grosera Pero es que están gorditos, gorditos No los llena nadie No decimos nada, nos siguen robando todos los días Eso sí es verdad No los llena nadie, vea eso Es que están esperando a la prima Que le digan que es grosera Que le digan que es grosera Las cosas que le digan que es grosera